Ok, estamos Perfecto, vamos, 3, 2, 1 ¿Qué les parece con quién estamos acá? Con nada más y nada menos que... Me atoré, agua Me van a dañar la decoración Perfecto, vamos 3, 2, 1 La cerecita del pastel con ustedes Esta noche Buenas noches, este día está madrugada A la hora que me veas en la web Y obviamente a la hora que me leas en Revista Mariela Es la primera vez que no soy yo el que te entrevista Sino tú, es la primera entrevista No me toques Estás con las manos sudadas No, mi amor Estoy nervioso Por haberla vendido Con eso que me salió Me acuerdo que yo tenía una camisa roja O sea, hashtag la cerecita del pastel Te lo juro Me acuerdo que yo tenía una camisa roja ¿De dónde sacaste tu mamá hace postres? Nadie hace nada Yo soy un postre Yo soy un postre Miguelín, ¿te puedes meter la cerecita por favor? Ajá, qué rico De una Se las come todas Lo aprendí de ti A comérmelas todas No, mi amor Hacer de una Poco a poco Hacer de una ¿De una en qué? En tus preguntas Ah, ya, muy bien Yo me acuerdo alguna vez que te entrevisté en la radio Que estabas conmigo en la radio Porque siempre vas a la radio Tú me dijiste Mariela, yo voy a llegar a un canal internacional Me dijiste Univisión Claro ¿Ok? Y lo sigo diciendo ¿Dónde está el gordo y la flaca? Por supuesto Con un programa de farándula que ha durado mucho tiempo El gordo y la flaca Bueno, pero cuando llegue yo Lo sacas al gordo ¿Cómo son tus vueltas? No, pues tú me enseñaste No, pues yo te enseñé Que era ya pa' Esta era la mía, obvio No, pero date la vuelta completa Para que te vea también por detrás Un segundo Déjame Déjame alzarme Para que se vea todo bien Ahora sí, vamos a darle Ya pa' Ya pa' Ya pa' Ya pa' Ya pa' Ya pa' Espera, te queda bien darte la vuelta No, o sea Siempre Siempre es bueno darse la vuelta Cuando te encuentras Con personas Que te hacen preguntas indiscretas Y tienes que darte la vuelta Amo darme la vuelta Adelante de esas personas Yo no sé Yo no sé ¿Y a ti te gusta darte la vuelta? Yo no sé A ti te gusta darte la vuelta A mí me encanta también ¿Cómo te explico? Uy, Dios mío Mi amor Comencé a sudar Ahorita así ya Las preguntas como Esto es simplemente María y las señores Esto es Pablito clavó un clavito ¿Cuántos clavitos clavó Pablito? Muy bien Aquí No, es Muy bien Ahí lo ponemos en cámara lenta Gracias Gracias la doy yo pues Ay, démele aquí la cereza del pastel Esto lo vamos a editar en cámara lenta Para que ustedes vean ¿Cómo se come una cereza del pastel? Presten mucha atención Aquí en sus marcas Listos Esto viene despacio Viene con todo Mariela Mira la regia Ella porque puede Son años y años Mi amor No cualquiera Yo me la como Ya después Ya después no comemos todo Pero ya lo despedimos Gordo ya aguanta Ok Espera, espera Gordo, gordo, gordo ya Despídete así como que fueras En tu programa de televisión Perfecto Chicos, muchísimas gracias Aquí finalizó la entrevista Nos vemos en la edición de Revista Mariela Exacto Del mes de abril No se la pierda Y el sitio web ¿Cómo se llama? MarielaTV.com Ya, no importa Repetimos